Hoy nos llegamos hasta Mezcal, esta vinoteca aquí en la ciudad de Almafuerte. Estamos con Gerardo, su titular. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente de Puntovis y a su público presente. Ya próximo a las fiestas, promocionando un poco en Almafuerte lo que es vino, cerveza, champán y sidras y todo lo que se consume generalmente en bebidas en estas festividades, que es Navidad y Año Nuevo. Exactamente. Contanos qué tenés para recomendarnos en esta oportunidad. En esta oportunidad tengo desde un principio para una buena cena un vino Marbeck Riojano que llegó hace poquito acá al negocio y es de la bodega Colovati, Marca la Puerta. Esta es una versión clásica donde no solo tiene una presentación muy buena, tiene una historia toda la presentación y los dibujos que tienen en su etiqueta tienen toda una historia y ayer han sido presentados en Francia estos vinos y han sido degustados por varios sumeriales franceses y tienen una muy buena puntuación por ellos. Así que algo nuevo de lo que llega acá a Argentina, de lo que se está dando para vender en Argentina y exquisito, ¿no? He tenido la oportunidad de probarlo, así que... Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Una sidra premium? No, tenemos una sidra premium boutique del Valle de Uco. Sí. Una sidra marca Cedric, que es de la bodega Latente. Muy buena sidra. Las burbujas no son grandes como son generalmente en la sidra normal y son una burbuja muy pequeña, muy parecida al champagne y muy refinada. Muy bien. Muy 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 refinada. Perfecto. Así que es una sidra muy recomendada para estas fiestas. Bien. ¿Y ahora nos vamos, sí, a un champagne? Champagne Las Perdices, el champagne de moda en Argentina, como se dice. Muy bien. Es un champagne de la bodega Las Perdices. Refinado como un champagne de alta gama. Es un champagne de gama media, de un precio muy accesible. Y la burbuja es un poquito más grande que el champagne de gama alta, pero de sabor muy exquisito. Y viene en varias presentaciones como un Charmaine rosado, rosado extra brut, demi-sec y dulce. Dulce Sweet. Perfecto. Bárbaro. Así que estas son las recomendaciones que tenemos esta semana, que estamos con las fiestas y demás. Bueno, obviamente en tu vinoteca hay de todas las variedades, vinos, cervezas, otras bebidas, regalos empresariales también para aquellos que quieran hacer un regalo para estas fiestas. Bueno, recordanos la dirección, cómo encontrar mezcal. La dirección, en Arno Fuerte, Pedro C. Molina 275. La van a encontrar por la vidriera amplia que tiene. Y bueno, lléguense y van a ser muy bien atendidos. Tenemos gran variedad de vinos, cervezas importadas, espumantes, champagne. Bien. Y algunos delicates como chocolates y demás. Genial. Para aquellos que tengan algún emprendimiento, ¿hacemos provisión también? Hacemos provisión de bebidas. Bien. Ya después vamos a pasarle el número a la gente de la producción. Perfecto. O sea, cualquier cosa comunicarse ese número a través de Instagram, Mezcal Wine Boutique. O si no, por Facebook, Mezcal Wine Boutique. Muy bien. Gerardo, la semana que viene tenemos más recomendaciones, ¿sí? La semana que viene tendremos más recomendaciones para Año Nuevo, ¿sí? O sea, estaremos en Año Nuevo, ya se termina el año 2018. Así que, bueno, gente a disfrutar. Y bueno, nosotros daremos las recomendaciones de bebidas para que ustedes festeren. ¡Suscríbete al canal!